Noticias del G es una presentación de Alcap Sarantí del G, todo útil y camedú. Amigas y amigos, bienvenidos a Noticias del G, estos son los títulos de hoy. Hoy en Noticias del G, al concretarse la nueva planta de tratamiento de líquidos residuales, los mismos serán volcados al río G y no al malbajar como hasta ahora. Se presentaron 7 empresas, es una obra que va a demorar unos 2 años en construirse y que va a permitir, tiene un horizonte hasta el 2050, o sea, va a permitir tratar los líquidos que lleguen por intermedio de los colectores, pero también va a permitir que vuelquen los líquidos barométricos. Además, la edila Anabel Fuentes pidió más frecuencias de OVNIUS por los habitantes de la Paloma Blanquillo y una vasta zona rural. Según el Ministerio de Interior, la Policía Nacional está retirando caballos sueltos de la vía pública. Estación ANCAP Sarandí del G, combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, Bidimarket, las 24 horas a su servicio. Berro y Albariza, teléfono 4367-8366. Precios rebajados todo el año en Todo Útil. Grasa 10 kilos, 690 pesos. Aceite Condesa, 55 pesos. Jarra eléctrica, 349 pesos. Y ahora, para combatir las bajas temperaturas, estufas eléctricas, varios modelos, 399 pesos. Todo Útil. Berro y Astia Saran, Sarandí del G. Camedur, acompañando al afiliado desde la prevención, por una mejor calidad de vida. Ofreciendo servicios en nuestra policlínica, con amplios y cómodos consultorios, y con más de 50 médicos especialistas. Telemedicina pediátrica, tratamientos de fisioterapia y laboratorio, servicio de delivery de medicamentos, servicio de internación domiciliaria. Contamos con trisambulancias totalmente equipadas para traslados. En sanatorio, contamos con nuevas habitaciones y un servicio de imaginología completo. Tomografías y resonancia magnética de última generación. Contando con un nuevo centro de hemodinamia en Durazno. Para afiliación FONASA, ahora todo el año, coincidiendo el mes con el último dígito de su cédula de identidad. Al concretarse la nueva planta de tratamiento de líquidos residuales, los mismos serán volcados al río allí y no al maloajar como hasta ahora. Siete empresas se presentaron a la licitación para encarar esta obra, que demandará unos dos años de construcción, y que dará solución a Sarandí de allí por lo menos por los próximos 25 años. Es una obra muy añorada por todo Sarandí. La obra consiste en la construcción de una planta para tratar los líquidos residuales que produce o que se recolectan con la red de saneamiento. Es una planta de primer orden en el sentido de que va a tratar... ¿Qué significa tratar el agua residual? Significa volcarla de tal forma que no sea agresora del medio ambiente. Actualmente nosotros volcamos al arroyo Malbajar y es el bañado del arroyo un poco el que se encarga de hacer eso. Pero bueno, yo creo que las cosas tienen su límite, ya no debemos exigirle más a esa zona. Y bueno, se va a construir una planta que va a reducir la materia orgánica, que va a quitar fósforo y que va a quitar nitrógeno, que son los dos parámetros que en realidad rompen el equilibrio de los líquidos de los cursos naturales. Así que bueno, yo creo que vamos a pagar una deuda con Sarandí, el país y la OCE, y además vamos a pagar una deuda con el río G, porque no le vamos a seguir exigiendo que se encargue de mantener ese equilibrio cuando le volcamos las aguas residuales. Montero, ¿dónde va a estar ubicada la planta? ¿Y esos líquidos van a ser volcados directamente al G? Esos líquidos no van a ser volcados al Mar Bajal, van a ser volcados al G, buscando un caudal más permanente. Va a estar... Los números de padrones no me los recuerdo, pero van a estar del cementerio hacia el río G, un poco hacia la derecha, en esa zona. La zona del rincón del G, precisamente. Bien. Y bueno, es una planta que va a costar... Estaba muy complejo el viernes mirar los números rápidamente, pero entre 7 y 8 millones de dólares seguramente. Digo que estaba complejo porque había montos en pesos, montos en euros, montos en dólares que había que sumar. Más o menos era lo previsto lo que presentaron las empresas. Se presentaron 7 empresas. Es una obra que va a demorar unos 2 años en construirse. Y que va a permitir... Tiene un horizonte hasta el 2050. O sea, va a permitir tratar los líquidos que lleguen por intermedio de los colectores, pero también va a permitir que vuelquen los líquidos barométricos. O sea, va a también ayudar a terminar con un problema que existe en Sarandí, y es que la gente que... Las barométricas no tienen dónde volcar en un lugar claro, que no sean algún cauce por ahí cerca y que va a terminar... Termina yéndose crudo al Arroyo Malvajar o a Río Gí. Así que, bueno, creo que soluciona más o menos los temas por un buen tiempo prudencial. 9, 10 y 11 de agosto llega el raíz de Éxodo del Pueblo Oriental. Y el Club Nacional de Sarandí del Gí está preparando tremenda fiesta bañable. Viernes 9, Herederos para Vos. Mi amorcito, esta noche tengo un besito. Sábado 10, Sonido Cristal. Perdónate para que, para que vuelvas a fallarme otra vez. No, muchas gracias. 9, 10 y 11 de agosto, por Sarandí del Gí de Espera. Desde ya, preparate para la diversión. Agrograslan, servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan, Sarandí del Gí. Trabajando la Tierra. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal, con la reconocida excelencia de panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, Astia Saran 451, teléfono 4367-8156. Abogada y escribana, Aldana Ventancor Torena. Asesoramiento jurídico y notarial integral. Servicios legales y asistencia completa con todas las soluciones que precise en el menor tiempo. Calidad, celeridad y solvencia. Atiende Durazno, Florida, Maldonado y Montevideo. Coordinar consultas al 098-674-920. Manos arandillenses elaboran con dedicación y constancia las mejores pastas secas. Fideería San Ignacio. Más de 60 años elaborando productos de gran calidad. Fideos tallarines, cinta angosta, cinta ancha, moñas y de espinaca. Empaquetados en sus presentaciones de medio, un kilo y cinco kilos. Pídalo en los comercios de su barrio. Fideería San Ignacio. Desde Sarandí del Gí hacia todo el país. Pedidos al por mayor llamando al 099-18-18-16. La Edila Anabel Fuentes pidió más frecuencias de ONU News para los habitantes de La Paloma, Blanquillo y una vasta zona rural. Catalogó de penosa estas circunstancias que deben vivir los habitantes de estas zonas y narró algunas situaciones puntuales. Durante la pandemia, la frecuencia de las empresas de transporte de pasajeros eran reducidas y compartimos, porque la situación era de riesgo. Estaba de por medio la salud de la gente. Pero hoy, esta situación ha cambiado y seguimos con frecuencias de transporte de pasajeros reducidas. La cual afecta a muchísima gente que trabaja de lunes a viernes en Sarandí del Gí y afecta a estudiantes. Ellos viajan los lunes y los viernes quedan aislados por no tener frecuencias y poder regresar. Se ven perjudicados a la gente de La Paloma, Cerresuelo, Las Palmas, Blanquillo, entre otras. Hoy voy a citar dos casos muy sensibles, hablando con las madres de los niños autistas que uno vive en Cerresuelo, que viaja a Panitea, acá a Durazno, y otro caso de Blanquillo, que viaja a Sempadi, Sarandí del Gí, tienen que viajar de dos a tres veces a la semana. Estos niños necesitan asistir a estos centros educativos de apoyo y rehabilitación. Y la mayoría de los días no pueden concurrir, porque los recursos económicos de estas familias no les permiten cubrir gastos de un vehículo de alquiler y las frecuencias no coinciden con los horarios de clase. Esta es una penosa realidad que está viviendo el interior profundo y muchas veces no se conoce. Si bien antes teníamos la excusa de que las rutas estaban en mal estado, eso hoy ha cambiado, tenemos rutas de primer nivel. Tiempo atrás habíamos trasladado esta problemática a los encargados de las empresas, como por ejemplo al encargado de la empresa de Turismar de Sarandí del Gí, la cual nos respondió que el número de pasajeros era muy poco para poner nuevas frecuencias. Eso fue lo que nos respondían. Pero nosotros no pedimos coches para 45 o más personas. Esto se estaría solucionando con pequeños micros, los cuales las empresas cuentan. Y se le estaría dando a esta gente una respuesta que viaja por necesidad y muchas veces por salud, no por placer. Carnicería del Gí, calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del Gí, envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Móvil El Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. En Óptica Sarandí tenemos un moderno consultorio permanente para el estudio de la visión. Además un lugar acondicionado para que usted pueda esperar más cómodo y entretenido. Refractometría computarizada gratis. Consulta con oftalmóloga doctora Isabel Urgelez una vez al mes. Puede agendarse por el 4367-9039 o 099-223-880. Según el Ministerio del Interior, la Policía Nacional está retirando caballos sueltos de la vía pública. Los procedimientos que se dieron a conocer son el Montevideo, aunque difícilmente de creer que la Policía del Interior cuente con estos recursos para llevar adelante esta tarea que preocupa y mucho también fuera de los límites de la capital del país. La Policía Nacional está retirando a los caballos presentes en la vía pública, ya que muchas veces obstruyen el tránsito o representan riesgos para los ciudadanos. Esta tarea muchas veces se ve dificultada por el propio animal, que se resiste a ser retenido, por lo que los efectivos deben perseguirlos y trabajar en equipo para capturarlos. Tras su captura, son trasladados a un campo perteneciente al Ministerio del Interior. Los dueños de los equinos tienen 72 horas para recuperar a sus animales, según el decreto en vigor. En casos de maltrato evidente, interviene el Instituto Nacional de Bienestar Animal. La finalidad de esta tarea es garantizar tanto la seguridad de los ciudadanos como de los animales. Y hasta aquí nuestro micro de hoy. Como siempre, nos encuentran con más información a través de las redes sociales. Ha sido un gusto que pasen bien. ANCAP ZARATIDENSI. Todo útil y cabedudo.